Esto es un perfume que yo sé que me van a decidir Juan, pero es que ya es muy viejo, ya está muy trillado, ya está muy hype y a veces el perfume no me interesa, este perfume sigue siendo de mis favoritos, sigue estando dentro de mi top 5 de perfumes, es delicioso. Vamos a darle el gatillo como nos gusta, esto es un perfume sumamente dulce, tiene cítricos en su salida, bergamota, mandarina, pero va cogiendo una tonalidad como a durazno, súper chévere, sensual, muy llamativa y envolvente. Básicamente esto cuando se seca es como un cóctel de frutas, acá tenemos sandía, melón, papaya, esto es como oler una ensalada de frutas, pero muy adictiva, muy deliciosa. Este al igual que la Gold Edition de Al Jaramain, la Royal Amber de Oriéntica, son perfumes dupes de la prestigiosa Herba Pura de Sergio, un perfume que si lo quieres vas a tener que vender la moto, el perrito, los zapatos, lo que sea, porque es un perfume súper costoso. Este es muy asequible, pero es delicioso. Este perfume para ser tan económico, es delicioso, envolvente, cumple lo que promete, esto tiene un rendimiento, una donación, una proyección genial. Esto deja una estela, un aroma súper envolvente, súper cálido, súper dulce, esto es genial. Una vez que una de tantas que no me apliqué este perfume y me subí al ascensor de aquí de la unidad, alguien se había echado este perfume. No sé si fue este, si la Gold Edition, de verdad son aromas que se parecen mucho, 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 pero sé que es este aroma. Yo dije, wow, ¿por qué no me apliqué este perfume hoy? De verdad es un perfume que causa esa sensación de que ¿por qué no lo tengo? ¿por qué no tengo ese perfume? ¿Qué perfume tenés aplicado? ¿Qué perfume llevas? Esto es sumamente unicet, esto es delicioso, esto lo recomiendo mil de cien, esto no lo recomiendo diez de diez, sino mil de cien, esto es brutal. Vuelvo y les repito lo que dije al inicio, quizás muchos van a decir que ese perfume ya no está pegado, no importa este perfume. Por tres años consecutivos se ganó el premio a los mejores perfumes del mundo. Este aroma, Royal Amber de Oriéntica, la Gold Edition, esto es un aroma súper, súper replicado, debido a que es muy delicioso, atrae a ambos estos, esto es sumamente versátil, esto es muy unicet, o sea, esto es increíble. Igual déjenme en los comentarios qué experiencia han tenido con este perfume, si les gusta, si no les gusta, si lo volverían a comprar, si no, si nunca, ¿no? Esto me intoxicó, esto huele horrible, no me lo echaría jamás, o si me quedaría toda la vida. Yo personalmente, este perfume, mientras lo sigan produciendo este perfume, lo voy a comprar siempre y siempre y lo voy a tener en mi colección, es delicioso. Cuando me eche este perfume, mejor dicho, toca andar escondidito en la calle, de hecho a mi pareja no le gusta que use este perfume porque es sumamente atractivo. Esto, esto no es mentira, no es cuento mío, esto es delicioso. El que tenga este perfume se deduce a quien sea y quien sea, así sea una persona en el día le va a preguntar qué perfume es ese. Este perfume le sienta bien a quien sea, esto no tiene edades, esto no tiene sexo, esto no tiene nada. Y ya saben, como siempre les dice Juan, no se echen así un poquito, no, váñense en perfume para que verdaderamente los huelan, digan, hueles delicioso y no bájate a un lado porque huele feíto. Gracias.